...y mucho prejuicio, como hasta ahora lo hay, en estas observaciones que pretendían... ...a la transmisión de un seminario, Defensa Nacional y Justicia Militar Policial. Este evento es organizado por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que preside el congresista Luis Negreiros. Está en el uso de la palabra la congresista Mercedes Cabanillas, quien además es presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Veamos. Definir o tomar una decisión o dar un fallo podría haberse presionado por una autoridad paralela o superior. Bueno, podría ser, pero también podría no ser. Podría ser que como también en la justicia común se pueda alegar lo mismo, que un magistrado pueda ser presionado por una autoridad de mayor nivel o de peso político, o de repente por alguien desde el poder político. Todo puede ser, pues, finalmente si vamos a no legislar o a legislar por prejuicios, mejor cerremos todas las instituciones. Entonces, ¿qué solvencia, qué sustancia sólida, contundente podía haber en este argumento por lo menos? No lo sentíamos así los legisladores. Y este proyecto de dictamen fue al Pleno y en el Pleno, con una amplísima mayoría, pues se aprobó. No sin antes inclusive ensayar una serie de mecanismos para blindar, para encapsular a los jurídicos que pertenecieran al Tribunal de Justicia Militar. Y no sin antes también comparar una serie de mecanismos sui generis y soberanos, de acuerdo a las prerrogativas que tiene cada país, para definir esta fase y procedimiento de los nombramientos. España es un caso muy singular, por ejemplo, no todo se ajusta a un cartabón, a un parámetro, a una camisa de fuerza. Y no obstante, aprobada la ley al poco tiempo, pues se cumplió también las amenazas, ¿no? Fue presentada ante el Tribunal Constitucional otra acción de inconstitucionalidad. Una cosa absurda que lo que yo creo buscar únicamente es paralizar este importante órgano constitucional que es la Justicia Militar Policial, que está llamada a juzgar aquellos casos donde exactamente se caracteriza o se verifica que se comete un delito de función que corresponde a este ámbito especializado, a este campo especializado militar policial. Y que no juzga a civiles, como tampoco juzga a retirados, porque los que pueden cometer un delito de función, en todo caso, en esta perspectiva y en esta óptica de los alcances del fuero, son el personal en actividad. En fin, yo creo que hemos avanzado muchísimo, a pesar de las piedras, piedrecías o rocas que quieren poner en el camino. Ya hoy estamos en una instancia también de esperanza en la solución o el fallo que debe de evacuar el Tribunal Constitucional sobre esta otra acción de inconstitucionalidad, que yo espero haya sensatez, haya cabeza fría y no haya prejuicio, porque todo lo que se le puede objetar a este foro son prejuicios. En alguna vez no habría sido bien utilizado, no sé, de repente pues, pero ¿cuántas instituciones no son bien utilizadas? El sistema de inteligencia tampoco fue bien utilizado en algunas épocas, ¿no? Lo voy a inclusive pluralizar para que nadie se sienta aludido. Y eso no quiere decir que el país debió clausurar, eliminar, ¿verdad?, el sistema de inteligencia. Nadie puede decir que estrictamente el Poder Judicial pues es un dechado de virtudes, tampoco lo es de errores ni de malignidades, simplemente las instituciones son eso, son entes jurídicos que los administran los seres humanos, igual puede pasar aquí en el Congreso o puede pasar en cualquier otra institución, grande, mediana o menor, per se no son malas, per se no delinquen. Los que nos equivocamos, los que cometen faltas o puedan delinquir son los seres humanos. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de alguien que hizo espionaje a favor de otro país, ¿no? No, tampoco voy a estar mencionando nombres porque no es el tema, pero ahí tienen ustedes, ¿no?, un caso. Y por eso yo voy a decir toda la institución es mala, hay que cerrar la institución, por Dios, esas son ya exageraciones, pero en las que caen pues algunos sectores con mucha influencia, sobre todo en medios, y levantan una serie de fantasmas y hace que, por ejemplo, hoy mismo estemos por definir o dirimir o esperar la dirimencia de un juzgamiento. Si es en el fuero militar policial, como yo creo que debe ser juzgado este señor que ha traicionado al país, o debe ser en el fuero civil, como creen otros. Una cosa tan clara, tan nítida y que debe ser, por ejemplo, sin embargo está en instancia de definición. Pero ese es el país, pues. Y en tanto nosotros podamos, a través de estos eventos académicos, jurídicos, poder discernir, poder sacar la paja y buscar el trigo, pues va a ser mucho mejor porque vamos a tener más certeza y más contundencia en nuestros argumentos y en los aspectos conceptuales que hoy día personas tan calificadas como los señores que están en la mesa de honor van a poder compartir con ustedes. Gracias. Y dicho esto, no ampliando más una intervención que debe ser breve y que corresponde a una inauguración, hago lo propio, declarando inaugurado este importante seminario Defensa Nacional y Justicia Militar Policial. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la congresista Mercedes Cáenz.